Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a salir, voy a hacer un recuerdo. ¿Cómo están? Muy buenos días, estimados docentes. Hoy nos reunimos para dar inicio a un módulo de cuatro sesiones, gracias a un súper invitado, a un aliado, estratégico del área de educación de la Municipalidad de Lima. Este curso de diseño de proyectos de emprendimiento, sabemos que ha sido de mucho interés y de mucha solicitud por parte de los docentes de EBR, EPT, ETP, los de EVA también y los docentes de CEPRO. ¿A quién tenemos hoy? Hoy tenemos a un invitado especial, él es CEO Daniel Yupanqui, él es fundador de Marketplace, él adicional a toda la experiencia que puede tener, él también tiene experiencia en la docencia, basado en aprendizaje por competencia en marketing y negocios internacionales en Perú y Chile. Gracias, Daniel, por aceptar nuestro llamado y estar aquí con la mejor disposición para favorecer las capacidades de los docentes de Lima Metropolitana. Bienvenido. Muchas gracias, Ebrín. Buen día con todos. Voy a prender en la cámara. Ok. Buen día con todos. Agradecido por este espacio. Yo ya no contaba dictar una capacitación este año por los tiempos, sin embargo, siempre es bueno aportar y darse un pequeño tiempo para poder llegar a los docentes y poder hacer cosas diferentes, ¿no? Y qué mejor con temas de proyectos de emprendimiento que son muy necesarios para este año, que también entiendo que se aplica el concurso Crea y Emprende y seguramente todos están así un poquito preocupados. Pero bueno, vamos a desarrollar. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, a ver. A ver, que carguen. A ver. A ver, que alguien haga la prueba. Yo creo que sí. Ok. A ver si de repente pueden participar. Creo que no, ¿no? Creo que no. Sí. A ver, yo tengo acá. Voy a deshabilitar. ¿Se permite? Ahora, ¿podrían probar? Por favor. Con un saludo. Sí, porque me va a parecer importante la participación por el chat o por el micrófono. Creo que no. Yo tengo acá con habilita donde dice permitir que todos envíen mensajes. Yo también. Ajá. Si pueden probar, de repente, estimados docentes, por el chat. Si pueden escribir, nos llega a nosotros. Levanto la mano. A ver. Ketty. Ketty, Carmen, Florencio. A ver. Voy a entrar a la configuración general de la sala y voy a ver cómo hago para habilitar y te aviso. ¿Ya, Daniel? Yo voy avanzando y me agradecería mucho para que puedan participar. Ok. Entonces, mientras que van configurando y vamos viendo ello, el tema es poder ver sobre este diseño de proyectos educativos. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se puede emprender? Yo les comento, actualmente estoy en Cusco, en la ciudad del Cusco, porque justo este emprendimiento, este marketplace que tengo, que promueve los productos desde Cusco, entre categorías, no superalimentos, textiles, turismo comunitario. Estas tres categorías se buscan ingresar y posicionar en el mercado canadiense. Adicional a eso, también estoy viendo aquí en Cusco lo de la escuela de emprendedores en una municipalidad, porque hay potencial, pero no hay cultura empresarial. Y eso es una gran debilidad para quien quiera emprender en algún momento. si la pregunta alguien hace, oye, todos pueden emprender, la verdad, todos, el que quiera emprender puede emprender, pero hay algunos que van a caer y otros que van a seguir. ¿De qué va a depender? Va a depender mucho de de las decisiones que tomen. O sea, en base a las decisiones le va a ir bien o le va a ir mal. Pero las decisiones, ¿cómo se toman? Se toman en base a información, información previa, en base a experiencias. Entonces, esta información, esta experiencia, estos conocimientos son los que te ayudan a tomar buenas decisiones o por lo menos decisiones menos riesgosas. Entonces, ¿es clave capacitarse? Sí. ¿Es clave leer? Sí. ¿Es clave escuchar? Claro que sí. Por ello, bueno, estoy muy metido en el ecosistema emprendedor aquí en Cusco. Llevo un año acá, un año, un poquito más de un año y y eso he evidenciado, ¿no? Que es muy importante poder fortalecer la cultura empresarial. ¿Por qué? Porque si uno no uno no fortalece eso, uno no no toma en cuenta ello, van a suceder lo que usualmente sucede, ¿no? 100 empresas se crean en enero, solo 5 quedan en diciembre, ¿no? O los estudiantes que dicen, oye, ya, salí del colegio y me estoy preparando para poder estudiar en la universidad, estoy en una academia o me estoy preparando por mi propia cuenta, pero yo ya salí del colegio, o sea, de alguna otra manera me gustaría poder, alguno podría decir, aportar en casa o al menos vender algo para poder tener para mis pasajes, ¿no? ¿Qué vendo? ¿En qué emprendo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Lo van a saber. Y eso, pues, es necesario que lo aprendan en el colegio para que cuando terminen esta etapa escolar puedan decir, oye, sí, yo creo que puedo emprender porque yo ya lo he hecho antes, ya he tenido la experiencia, entonces lo puedo hacer, ¿no? En la etapa escolar, sobre todo en secundaria, que muchos, seguramente, ustedes lo ven, va a ser clave, va a ser muy importante la confianza que ustedes le hagan sentir a sus estudiantes para tomar decisiones o para lanzarse a algo. Porque si ellos no tienen confianza o de repente se les critican, no, tú no eres bueno para esto, no, tú no eres bueno para, así sea de broma, lo van a sentir, lo van a sentir y cuando quieran ellos hacer algo, se les va a venir esa vocecita, su mente y les van a decir, no, yo no, no puedo, no puedo, si antes me dijo que no puedo, no, yo no puedo. Entonces, va a ser claro. Bien, seguimos entonces con, con la presentación. Hoy vamos a hablar sobre emprendimiento, el espíritu emprendedor, la inteligencia emocional, la confianza en uno mismo, las películas y series de emprendimiento, que se les puede recomendar, y a boletos digitales. Entonces, esos temas los vamos a ver hoy, este, este lapso de tiempo, vamos a hacerlo más preciso, puntual, y ojalá puedan habilitar para que ustedes también puedan participar, que sea por el chat o por el micrófono, donde, donde se pueda. Bien. emprendimiento. Acá hay un, un video de Yokoi Kenji, que me gustaría que lo puedan visualizar, creo que no he compartido, voy a dejar de compartir, creo que no he compartido con sonido, pero me gustaría que lo vean, siempre cuando ustedes estén en aulas, en lo posible, tratan de compartir videos, pero de preferencia con, que sea con Yokoi, de Yokoi Kenji, porque es muy bueno, es muy sabio, tiene mucha experiencia, la forma en cómo cuenta las cosas también son muy, muy graciosas. Veamos rapidito esta parte del video, que habla mucho sobre emprendimiento, sobre todo los jóvenes, los jóvenes que quieren emprender y todo ello. Veamos rapidito este, este video. Voy a, mutearme. considero que antes de hablar de emprendimiento, propósito de vida, proyecto, el ser humano debe entender que emprender es saltar a otro lugar y para saltar a otro lugar necesito una base sólida para impulsarme y aquí está el problema. Muchas personas quieren emprender sin una base, sino antes de una base, o sea, no tienen de dónde sostenerse y quieren emprender y ese es el problema por el cual no funciona el emprendimiento. Si usted tiene un montón de deudas y quiere emprender para pagar todas esas deudas, va a sufrir mucho. Primero hay que pagarlas. Pagar las deudas, quedar en cero. No tengo nada pero tampoco tengo deudas. Eso es una base fantástica para decir tengo derecho a emprender. La gente que quiere emprender para liberarse de los líos está evadiendo el proceso y no es así. El emprendimiento nace de una plataforma para impulsarse. El propósito de vida nace de ser responsable. Otras personas quieren emprender para no tener que trabajar y ese es de los peores pensamientos del emprendimiento. Es que yo no quiero trabajarle a nadie. Qué triste eso que acaba de decir. Y hay gente que lo dice yo nunca le he trabajado a nadie. ¡Wow! ¿En serio? Usted no sabe qué es lo que lo regañen a uno, que lo manden, que le digan para arriba, para abajo, que el cliente se ponga bravo y que no tenga que... Eso es tan importante. Eso es lo que forma los cimientos de un buen emprendedor. No sabe lo que es ser un empleado, un mal empleado, un buen empleado, un excelente empleado. Es lo que nos da la autoridad para emprender. Hay una economía excelente en mi vida en este momento, pero es mía, no de mi hijo. tiene que trabajar. Quiero que trabaje. Deseo que le emprenda y que tenga éxito en sus proyectos, pero mi papel, mi trabajo es indicarle trabaje. Quiero que lo manden, que le digan para arriba, para abajo, para eso, para la, para la, no importa la economía que tengamos. Eso es importante, eso es vital. ¿Sabe? No se puede emprender para evadir porque eso es pereza. Hay gente que emprende para no trabajar. La plataforma es saber trabajar. Yo sé trabajar. Pasé muchas horas trabajando. Fui un traductor y también sé el tema del trabajo pesado. Fueron meses, años, demolición en Japón, terrible, complejo, pero fascinante. Yo sé trabajar. Si todo se acaba, yo sé trabajar. No le tengo miedo. Me gusta. Es más, hoy en día, a pesar del éxito, no puedo durar si no hago un trabajo pesado. Y siempre hay algo que cargar, siempre hay algo que ayudar, una pareja que pintar, siempre hay algo que uno dice, pero usted ya tiene plata, pague por eso. Pero yo quiero hacerlo, quiero hacerlo porque me hace falta el trabajo. Eso no estresa, eso fortalece. Ya es una cultura. El problema del trabajo pesado es cuando se hace toda la vida y no se tiene progreso mental. Es decir, solo trabajo duro, pero no hago crecer mi espíritu para una vocación. No me preparo, no estudio. Segundo, tiene derecho a emprender no solo el que sabe trabajar, sino que en segundo lugar tiene derecho a emprender el que tiene una cuerda de vida. En Colombia le llaman un colchón. Mi hijo, tenga un colchón, decían los abuelos. ¿Y eso qué es? Por si las moscas, uno no sabe dónde caer. ¿Cómo así? Estudie, tenga una profesión, tenga un ahorro. Tiene derecho a emprender el que tiene una cuerda de vida y una cuerda de vida es una profesión. Por eso se estudia. Emprender para no tener que estudiar es pereza. Pero es que uno estudia una cosa y hace otra. Casi siempre. Pero el estudio nos ayudó a llegar a nuestras conclusiones. Uno estudia una cosa, hace otra, pero estudia. Nadie que estudie diga, a mí no me sirvió para nada. No, sí que ayudó, sí que sirvió. Tenga una bendita profesión porque eso le va a ayudar. ¿Sabe qué me ayudó a mí? A pesar de tan malas calificaciones. A mí me gustaría decirle, me gradué con honores. Yo solo sé que me gradué. Pero antes de los 18 años ya hablaba japonés, portugués, español y rasguñaba bien el inglés. Y con cuatro idiomas a los 18 años y no por inteligencia. Viví en esos países y entonces siempre tenía trabajo. En cualquier lugar llegaba y había trabajo, había algo que hacer. una cuerda de vida. Una cuerda. No soy maestro de idiomas ni soy traductor hoy en día. Pero es lo que hice. Fue mi especialización gracias a que viví en ciertos países. Una cuerda de vida. Es que emprender sin cuerda de vida es fácil. Pero ¿y la caída? Es la típica historia del joven que emprende con el dinero del papá. Eso es fácil. Porque el que sufrió fue el papá. Él no. No necesita sufrir como el papá pero por lo menos tener una cuerda de vida porque eso es responsabilidad. Gracias por ver el video. Gracias. No me salí, creo. Lo importante es que sepamos justamente eso, ¿no? La base de enseñarles cuál es la base de la educación. ¿Cuál es la importancia? Porque muchos estudiantes en etapa escolar dicen no, pero ¿para qué voy a estudiar? Mejor voy a ser TikToker, ¿no? Voy a crear mi canal y voy a hacer eso. Pero hasta para ser TikToker uno tiene que estudiar, ¿no? Saber cómo ponerse frente a la cámara, saber qué decir, saber aprender a editar los videos, aprender a hacer varias cosas. Entonces, sí es necesario el aprendizaje, sí es necesario la educación. Muchas veces, seguramente ustedes también han oído decir, Oye, este, pero ¿y esto de aquí? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve química, biología? ¿Para qué me sirve matemática? ¿Para qué? ¿En qué me sirve en la vida? Dicen muchas veces, seguramente, ustedes habrán escuchado decir eso. Y uno a veces me dice, bueno, sí, pues hay temas que no, bueno, que de repente no se aplican en la vida. Y es más, alguna vez yo en el colegio también lo dije, ¿no? ¿Para qué me sirve aprender estas fórmulas y eso? Pero después cuando uno va creciendo, más que las fórmulas, más que los temas que uno aprende en el colegio, influye también la capacidad cognitiva, la inteligencia, el cómo saber resolver problemas. Entonces, en matemáticas o en cualquier curso, oye, sucedió esto, ah, yo tengo una fórmula para poder resolver ese problema. Sí, sí, mira, aplicas esta fórmula, esta, esto, y me dices, oye, ¿verdad? No, sí. Y repito, quizás esa fórmula para quien estudie cualquier otra carrera que no esté relacionada necesariamente a las matemáticas, quizás no lo va a ver, no va a aplicar esa fórmula. Pero, ¿qué hay detrás de esa fórmula? Oye, para resolver un problema puedes utilizar sistemas, puedes utilizar procesos, puedes utilizar un paso a paso. Y ese paso paso a paso conlleva que tienes que hacer A, B, C, D, para que tengas un resultado. Ah, la verdad, eso es la forma en como debemos de comunicar los aprendizajes. ¿Por qué es así? Entonces, no lo veamos como una forma dura, una habilidad dura, ¿no? Sino como una habilidad blanda. Si, si el estudiante, repito, siente la confianza que le da el docente, va a influir positivamente a lo largo de su vida. Ok, comparto nuevamente la pantalla. ¿No? La presentación, bueno, y eso habla mucho Yoko y Kenji, ¿no? Sobre la base de la educación, sobre el poder emprender, ¿no? ¿Cuál es la base de emprender? Es educándose y que necesitamos tener una base en cuanto a la educación y pensar con que no sirve. espíritu emprendedor en el Perú. Eso está 100% validado de que el Perú cuenta con un espíritu emprendedor, con ADN emprendedor bastante amplio. Por ejemplo, acá hay un dato, dice, el Perú es uno de los pocos países donde la cantidad de empresarios independientes es mayor a la de los empleados. y está en los primeros puestos mundiales de orientación empresarial. Otro dato, bueno, acá hay un artículo que voy a dejar ahí el link, que dice, Perú, el país más empresario del mundo. A partir de este artículo yo he extraído datos donde mencionan cuán importante es el emprendedor peruano en el ecosistema empresarial como tal. Por ejemplo, dice, ¿no? ya se sabía que entre el 65 y 75% de los peruanos quiere crear una empresa. O sea, más de la mitad de los peruanos quieren crear una empresa. Mucho más que el 30 a 40% de los europeos. Si tú le preguntas a un europeo, oye, ¿quieres crear una empresa? No, sí, yo estoy bien como estoy, yo tengo mi trabajo, ¿no? Mi trabajo seguro, y ellos, ah, ya. Tú le preguntas a un peruano, oye, ¿quieres emprender? Claro, yo puedo emprender, yo sé que tiene más habilidad, más predisposición para emprender. ¿Ok? Entonces, para Ariano Consultoría, que es uno de los consultores más grandes en marketing a nivel, podría ser de Latinoamérica también, menciona, ¿no? Según su artículo, que somos los que más materializamos, hacemos realidad esa intención. Así, con 2.3 millones de empresas formales, hay una empresa por cada 14 peruanos. Miren, estadísticamente, está comprobado que el peruano es más emprendedor a nivel mundial. Una empresa por cada 14 peruanos. Mientras que en Estados Unidos son 22, o sea, una empresa por cada 22 estadounidenses. En Chile, una empresa por cada 18. Y en Colombia, una por cada 33. Y considerando las empresas informales, porque solo se han considerado las formales, la cifra en Chile y Colombia es de 15 y 21. Y en Perú, una empresa por cada 7,5 dictadas. Y China, una empresa por cada 32 chinos. Hasta estadísticamente está comprobado que el peruano tiene mayor predisposición para emprender, que no le tiene miedo a emprender, si es capaz. Ahora, ¿por qué emprendemos los peruanos? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué motivaciones tendrán para poder emprender? Algunos, de repente, porque habrá necesidad, quizás, ¿no? Habrá alguna necesidad. Ok, vamos a revisar algunos datos, porque todo es con fundamento. Tres razones. Estas características coexisten y explican nuestro emprendimiento. O sea, deseo, necesidad y oportunidad. Primero, según la encuesta que se ha realizado a los emprendedores en el Perú, mencionan, es que emprender es muy conveniente. El 50% de trabajo independiente en el Perú es motivado por necesidad. No tengo trabajo, no tengo cómo generar ingresos, ¿qué hago? Emprendo. Necesito emprender. ¿Pero por qué necesito emprender? Porque necesito comer, necesito generar dinero. Pero en los emprendimientos, la motivación por oportunidad, no quiero tener una oportunidad de generar más ingresos, es triple a la motivación por falta de empleo. En todos los niveles socioeconómicos, A, B, C, D, E, emprender se asocia con ganar más dinero y mejorar las condiciones de vida. Dato. Número dos, porque no es imposible hacerlo. ¿Qué tan fácil creen los peruanos que es iniciar una empresa? 34% ni difícil ni fácil, 39% fácil, muy fácil, y 27% muy difícil. Pero el gran porcentaje considera que sí es posible, sí es viable, sí es fácil hacerlo, no es tan difícil. Número tres, ¿por qué se afigan nuestros valores? Los principales valores que rigen las vidas de los peruanos son ser trabajadores, ser solidarios y ser emprendedores. Eso es algo muy común entre los peruanos. Y es más, podría ser también sudamericanos, hay mucho de eso, hay mucho de trabajo, solidaridad. Los peruanos asociamos a la población con el empeño y la creatividad. Valoramos el emprendimiento como una buena opción de carrera y con alto estado. Porque obviamente, oye, ¿tú qué haces? Ah, yo trabajo, ok, y tú, yo emprendo. Ah, mira, qué chévere, ¿no? O sea, se ve con buenos ojos para quien emprende, siempre. ¿Por qué? Porque tiene, o sea, detrás uno siente, oye, tiene la capacidad de arriesgarse, de tomar decisiones, tiene esa capacidad. Entonces, es más, valorar. Y no se ve como algo incompatible con tener un empleo, porque hay algunos que pueden tener un trabajo, ¿no? Pueden trabajar en una empresa, pero a la vez también pueden emprender, algunos llevan para sus compañeros, para vender cosas y así. Entonces, tampoco no es incompatible. Ahora, este video, a mí siempre me gusta poder empezar siempre con estas sesiones de introducción al emprendimiento, porque ayudan a consolidar la importancia de la educación, obviamente, pero también la importancia de usar esto mucho, el cerebro, para tomar las decisiones. Entonces, me gustaría que puedan ver el video, voy a mutearme para ver este video sobre la importancia de la educación y sobre todo de la economía de la educación. ¿Vos sostenés, Andrés, que bueno, te tomé como ejemplo lo que dijiste, que Instagram en cinco días volteó a Kodak, no sé si en cinco días, pero eran tres empleados o 130 empleados contra 130.000 empleados de Kodak. Kodak era una empresa tradicional con la que todos crecimos de fotografía, tenía 140.000 empleados. Escuchen, 140.000 empleados tenía Kodak, sí. Y por no innovar, por no meterse en la fotografía digital, fue desplazada por Instagram que tenía 13 empleados. Es increíble. Y que se vendió a Facebook en mil millones de dólares. Pará, pará, 13 empleados contra 140.000 y lo volteó. Y lo volteó. Pero ese es el verdadero David versus Goiz. Pero eso pasa todo el tiempo. Mirá Blockbuster. ¿Hay Blockbuster en Argentina o había? Había. Había. Bueno, había también en Estados Unidos. Había por todos lados. Íbamos a blocos a buscar una película, etcétera, etcétera. Por no innovar, por no meterse en nuevas cosas, fue desplazado totalmente por Netflix que empezaron a mandar películas. El que no innova en el mundo que viene corre serios riesgos de empezar a desaparecer. Alejandro, estamos viviendo en una economía del conocimiento donde el trabajo mental vale cada vez más y el trabajo manual y las materias primas cada vez menos. ¿El trabajo mental va a valer más? No, no va a valer. Ya vale. Vos mirá Apple. Apple. Hace 10 años, no sé dónde puse mi perfil, pero no importa. Apple hace 10 años, o sea, el iPhone no existía hace 10 años. Apple hoy tiene un valor de mercado de 800 mil millones de dólares. Eso es más que el Producto Bruto de Argentina. Una empresa de tecnología vale más que todos los bienes y servicios juntos de Argentina y varios otros países juntos. Yo tengo acá en este celular más información que el presidente Reagan en su momento. Y que la NASA. Te lo he escuchado también. Y lo vas a tener mucho más. Ahora, diste un ejemplo en una charla en México que me encantó. Le dijiste a los mexicanos, le mostraste una taza de café y dijiste, ¿cuánto creen que en un Starbucks de Nueva York le vuelve al productor de café de una taza de café en porcentaje? Entonces, los mexicanos que estaban ahí te empezaron a decir 25%, 30%, 35% y le dijiste, solo el 3% de una taza de café en Starbucks le vuelve al productor de café. ¿Por qué? Y más, Alejandro, porque cuando di esa charla en El Salvador, había un señor muy elegante en la primera fila que después se me acerca y me dice, Andrés, ese ejemplo está mal. Yo soy el principal productor de café de El Salvador. Y yo para mis adentros pensé, wow, este me va a decir que es el 30% y yo en el libro puse el 3% porque es un estudio de Harvard. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? 1%. Me estás cargando. 1%. ¿1%? El 97%, para usar el ejemplo que puse en el libro, el 97% de los 2,80 dólares o 3 dólares que pagás por una taza de café en Estados Unidos va al que hizo la ingeniería genética del café, el procesamiento, el branding, el marketing, la distribución, todos los productos de la economía del conocimiento, el 3% va al productor que cortó el café de la mate, lo puso en la bolsa y lo mandó al puerto. Entonces la pregunta que hago en el libro a la gente y a los países es de qué lado de la ecuación querés estar. ¿De qué lado de la ecuación querés estar? Exactamente. ¿De qué lado de la ecuación querés estar de esa taza de café que tenés en tus manos? Exactamente. Si del 97% o del 3%. Exactamente. Latinoamérica donde está básicamente el 3%. Vivimos todos en materias primas, exportamos materias primas. Yo no creo en que los países no crecen por culpa de otros. Porque si vamos al caso, Corea del Sur, Singapur, muchos de los países de los que hablo en el libro eran mucho más pobres que Argentina. Pero se desarrollaron, crecieron y redujeron la pobreza muchísimo más porque están obsesionados con la educación y con la innovación. Y una de las cosas que me duró en el alma no ver en Argentina y en muchos países latinoamericanos es que esto no esté en el centro de la agenda política. Es cierto que el billete de Singapur... Lo tengo, lo llevo, siempre conviste como cuando la gente lleva un santo. Me estás bromeando. Lo llevo siempre conmigo. No, vean esto, me volí loco. Se llama dólar, se llama dólar, también no tiene otro nombre. No, no, se llama dólar, pero así como la gente lleva la estampita... Miren lo que les va a mostrar Andrés, prepárense, ustedes qué creen que tiene el billete de Singapur. Viste que en Latinoamérica, aquel que tiene la posibilidad de viajar por Latinoamérica se dará cuenta hasta que todos los billetes de Latinoamérica tienen un prócer, o Bolívar, o San Martín, o Belgrano, o el Mariscal López en Paraguay, Artigas en Uruguay, bueno, miren lo que tiene el... Y en Estados Unidos lo mismo, Washington, Jefferson, y en Europa, no, en Europa la Unión Europea tiene... Miren ese billete, porque acá dice, este es el billete... Dejalo ahí que se vea perfecto. Este es el billete de dos dólares de Singapur. Ahí, mostrame... No hay billete de un dólar en Singapur. O sea, este es el billete más común. Frenalo ahí, no me lo muevas. Vamos a describir qué tiene el billete de Singapur. Lo más interesante del billete es, tiene un profesor que ustedes lo ven abajo... Dando clases. Dando clases, y abajo, ¿qué dice? ¿Qué palabra dice abajo? Education. Education. No. Este es el billete más común de Ecuador. O sea, nosotros tenemos nuestros próceres... De Singapur. O sea, nosotros en nuestros billetes tenemos a los próceres del pasado. Y los tipos tienen un maestro dando clases. A los hacedores del futuro. Nosotros miramos para atrás, ellos miran para adelante. Y este es una potencia oriental. Singapur. Tienen un producto per cápita... que importante es la educación. Lo importante es tratarte y reentrender y hacerles entender a nuestros estudiantes que la educación de alguna u otra manera ayuda, ¿no? En ser o no ser un buen emprendedor. Hemos visto el ejemplo en el caso del primero de empresas, ¿no? Que comentaba Andrés Oppenheimer y decía, oye, este... Vivimos en la economía de la educación. Quien tiene buena educación está garantizado a quien va a ganar más, a quien no tenga educación y solamente se dedique únicamente a trabajos operativos. Como el ejemplo de Starbucks o los productores del café. Una tasa de café del 100%, él decía, ¿no? Del 100%, del costo, del precio de la tasa de café, solo el 3% va al productor. Y luego un productor le dijo, no, no es el 3%, es el 1%. O sea, el 99% va para Starbucks. ¿Y qué es Starbucks? Esto. Decisiones, información, conocimientos, empieza a aplicarlo en su negocio. La economía de la educación. Ahora, si es que nosotros ya empezamos a entender eso, es muy importante mostrarles, aplicar que la educación es la base, es la que te abre puertas. Pero, ¿cómo? ¿Cómo la educación nos puede abrir puertas? Uno puede revisar avisos de trabajos por internet y puede ver, ¿no? Oye, persona que tenga, por ejemplo, una carrera técnica, ¿no? Necesitamos una carrera técnica, ¿cuánto es sueldo? Tanto. Personas universitarias, tanto. Personas con maestría, tanto. Personas con doctorado, tanto. Y se van a dar cuenta la diferencia de los suelos. Oye, ¿pero por qué? Porque es conocimiento. Cuanto más te prepares, tú, más aplique, más experiencia tengas, más vas a ganar, es evidente. Es así. Entonces, la economía de la educación, así se llama, ¿no? Economía de la educación, recuerden. Ok, vamos a seguir. Voy a compartir la pantalla, creo que está, está cargada. Ok. Esta presentación, igual la voy a enviar a Eveline, para que les haga llegar a ustedes, sobre, y puedan ver ustedes estos videos, ¿no? La tranquilidad como tal. Este es el billete de dos dólares, que en este caso Singapur, está utilizando. Es el billete más, más utilizado. Ahora, ¿por qué han puesto esto? ¿Por qué han puesto, no un prócer de la independencia, no? Porque, ellos se dieron cuenta, antes Singapur, era una tierra de nadie. ¿Cómo una tierra de nadie? O sea, mucha delincuencia, había mucha prostitución, mucha corrupción. Hasta que vino un presidente, dijo, eso tiene que cambiar, a base de educación. No demoraremos, pues, 30, 40 años, en cambiar estas cosas, en enfocarnos también, en las nuevas generaciones, pero lo vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Enfocarnos en la educación. Los han puesto ahí, Un maestro, y los estudiaron. Pensando en el futuro. Y es así como ahora, su PBI, que es un indicador económico, para ver cómo está, la evolución de su economía, es bastante alto. El PBI por persona, también es alto, están en unos 76 mil, por ahí, 76 mil dólares, es por persona. En Perú, ¿cuánto es el PBI per cápita? 6 mil, 7 mil dólares de esta. Bastante diferencia. Entonces, yo puedo ser, un super emprendedor, yo, como maestro, puedo ser, puedo emprender, yo puedo decirles, a los estudiantes, ustedes pueden ser, unos super emprendedores, claro que sí, todo es posible. ¿De qué depende? Que me la crean, que yo sienta que lo soy, y que yo haga cosas, que estén alineados, con lo que yo siento. Si yo soy un, o yo quiero ser un super emprendedor, pero no emprendo, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo quiero ser un super emprendedor, y no me pongo metas, ¿cómo voy a ser un emprendedor? ¿Cómo voy a lograr objetivos? Si no, ni siquiera sé que quiero ser. ¿Cómo voy a hacer? Empecemos desde ti, desde el poder de la mente. Inteligencia emocional. ¿Tendrá algo que ver la inteligencia emocional con el emprendimiento? Algunos podrían decir, no, no tiene nada que ver, se supone que estamos hablando sobre un tema en curso de, de proyectos de emprendimiento, hoy estamos viendo sobre introducción al emprendimiento, y que hay inteligencia emocional ahí. Alguien podría decir, y es válido, pero, ¿qué pasa cuando tienes tu negocio, porque está en marcha, y por ejemplo, no tienes clientes, no llegan los clientes, y tienes que pagar el alquiler del local, tienes que pagarle a tus proveedores? Díganme ustedes, eso, de alguna otra manera, no afecta emocionalmente, no empiezas, uy, ¿qué hago ahora? ¿no les pasa? Es muy probable que sí. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa si es que, no sé, tienes tu negocio, y vas al día siguiente, y no hay negocio? Te robaron todo. Entraron, te robaron, se abran la caja registradora, o lo que dejaste ahí, no, se llevaron casi todo. No te afectará emocionalmente. Por eso es muy importante, tener inteligencia emocional, para saber tomar, decisiones, ante situaciones, que uno no espera, que les pasen. Entonces, ¿qué es inteligencia emocional? Es saber controlar, es saber monitorear, medir, las emociones, y no ser impulsivo, ¿no? Uy, me pasó, me robaron, me robaron, me tiré al piso, ¿no? Quizás algunos lo pueden hacer, ¿no? Se desahoga un ratito, ay, ¿por qué es? Y listo, votaron todo, ahora, ¿qué podemos hacer? A ver, solución, ¿qué podemos hacer? Pensar en solución, porque la vida sigue, no termina ahí, te robaron, no termino ahí la vida, no, la vida sigue, la vida continúa, inteligencia emocional. Y para eso, tenemos que utilizar, de alguna otra manera, los sentidos, los sentidos que tenemos. Dicen, el gran viaje, pensamiento, corazón, acción, el símbolo del corazón, acción. Entonces, necesitamos, pensar, sentir, y tomar acción. Lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Quizás, hoy, económicamente hablando, económicamente hablando, no soy millonario, económicamente hablando, pero sí, en mi familia, en personas que son adultos, soy millonario. Pero, ¿cómo, cómo uno puede, empezar, o sea, porque uno dice, yo quiero ser millonario, ok, ¿y qué haces tú para ser millonario? Bueno, tengo mi emprendimiento, tengo mi emprendimiento, ok, pero, ¿en qué te ayuda, ese emprendimiento? Es que no solamente, es que estoy emprendido, sino es que, yo siento que soy, en mi mente está, que en mis tarjetas, de débito, en mi, en mi billetera, tengo un millón de dólares. Pero no es solamente, porque, influye mucho el poder de la atracción, no es solamente pensarlo, sino también tienes que sentirlo, yo siento que soy, no, una, o sea, ponle una emoción, es como, es como un amigo que me, imagínate, que, 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 que esto que tienes aquí, es una, una manzana, que, sí, imagínate que esto es una manzana, piensa, entonces, imagínate, ¿qué color es la manzana? Dime, reponen, bueno, si una manzana sería una roja, una manzana roja, ok, ¿es grande o es pequeña? Bueno, es mediana, ok, ahora imagínate, que lo estás oliendo, entonces, imagínate, empiezas a oler, y pareciera mentira, tú empiezas a sentir un poquito, como un olor a manzana, y me dice, ¿qué? Y después dice, ahora, imagínate, que lo estás mordiendo, que lo vas a morder, imagínate que lo estás mordiendo, ahí ya tú estás pasando un nivel, donde no solamente, lo has pensado, te has imaginado la manzana ya, que no estás sintiendo, la manzana es jugosa, no, no, si está rica, la manzana es jugosa, entonces, ya he pasado al nivel, de donde no solamente estás pensando, sino estás sintiendo, estás sintiendo, cómo es la manzana, ok, ¿a qué voy? Cuando uno se propone algo, por ejemplo, yo quiero ser, tienes que pensarlo, eso, eso es un primer paso, pero el siguiente paso, es sentir que ya lo es, actúa como si ya lo puedas, si tú quieres tener un emprendimiento, piensas, yo voy a tener un emprendimiento, y siente como si yo tuviera, ¿qué días? Bueno, si yo tuviera un emprendimiento, yo sé que me tengo que despertar temprano, entonces, empieza a despertarte temprano, pero, solamente, te debe quedar ahí, en pensar y sentirlo, no, porque esa no es la fórmula completa, ¿cuál es la siguiente, el siguiente paso a la fórmula? es hacer, es tomar acción, entonces, ¿qué tengo que hacer? Emprender, hacer un negocio, hacer acción, si quiero ser mejor, hacer acciones que me permitan generar ingresos, para poder tener un millón de soles, un millón de dólares, no, eso es imposible, eso es imposible, para quien crea que es imposible, eso es verdad, lo que tú creas, lo eres, si tú crees que eres un perdedor, una perdón, lo eres, si tú crees que eres un ganador, un ganador, lo crees, lo eres, es así, lo que crees, lo eres, lo que crees, lo creas, vivimos en un mundo muy energético, algunos no lo ven, porque, se han materializado mucho, con cosas, con dinero, pero todos somos energía, todos nosotros, tú, yo, tenemos energía, interna, no lo podemos ver, pero si se puede sentir, entonces tenemos que empezar a traer, con nuestra energía positiva, cosas positivas para nosotros, si es posible, entonces, la fórmula perfecta, pensar, sentir, hacer, eso es, para todo, para cualquier cosa, por ejemplo, si cambias tu pensamiento, cambias tus emociones, si cambias tus emociones, cambias tu actitud, si cambias tu actitud, cambias tu vida, si cambias tu vida, cambias tu destino, es así, no, eso, son, pruébenlo una vez, solo una, déjenme la oportunidad, solo una vez, prueben, aplicando estas, estas frases, y luego verán, si es así, si no es así, pero el fluye mucho, el poder del pensamiento, si hablamos del poder del pensamiento, tenemos que hablar, del cerebro, el cerebro, tiene un sistema prefrontal, no tiene sistemas cerebrales, uno de ellos, la corteza prefrontal, que es la parte, delantera, es la parte cognitiva, es la parte de conocimientos, ¿qué tiene que ver esto con el emprendedor? es que, un emprendedor, que empieza a hacer cosas diferentes, que antes no ha hecho, que empieza a confiar en sí mismo, que empieza a hacer, cosas, en base a la autoconfianza, pues, va a hacer, va a crear, ¿qué tiene que ver la corteza prefrontal? por ejemplo, esta es la parte, más, donde está nuestra inteligencia, es la cognitiva, ¿qué tiene que ver? miren, ¿qué tan importante es? que dicen que, normalmente, la corteza prefrontal, se termina de desarrollar, más o menos, a los siete años de edad, cuando termina a los siete años de edad, esa corteza prefrontal, se termina desarrollada, es como un filtro, si a un niño, de menos de siete años, tú le dices, oye, eres un tonto, el niño va a escuchar, decir, ah, no, no me hagas así, eso, ¿no? pero se lo va a creer, ¿por qué? porque como no tiene tan desarrollado, esta parte de la inteligencia, es decir, tonto, yo no soy tonto, yo soy esto, porque hago esta cosa, no tiene ese desarrollo, se la va a creer, entonces, primero, qué importante, es saber esto, y a nuestro, a los niños, que tenemos, en casa, en la familia, ¿sí? sobre todo a esa edad, de uno, de cero a siete años, decirle cosas positivas, ¿por qué? ¿qué pasa si no? si le dio cosas negativas, cuando crezcan, y digan, ah, voy a hacer, que yo soy un tonto, va a haber una vocecita, en su subconsciente, que dice, no, no puedes, eres un tonto, no lo hagas, y va a dudar, va a dudar, y dice, pero ¿por qué dudo, si ya estoy? justamente, hay algo que tienes que eliminar, de tu pasado, de tu mente, o transformarlo, oye, si un niño, puede causar eso, en una persona, adulta, grande, adolescente, también, fluye lo que tú le dices, influye un montón, vale un montón, y si un adulto, nosotros que ya somos adultos, y tenemos nuestra inteligencia, y sabemos que de ahí, es un filtro que nos va a ayudar, tenemos que empezar, a decir unas cosas positivas, también, pues no, a preparar nuestro terreno, que es la mente, oye, voy a, sembrar papa, ok, ¿qué necesitas? preparar la tierra, ok, voy a emprender, ¿qué necesito? primero, preparar tu cerebro, para que siembres, para que no coseches, necesitas tener un buen terreno, ¿no? una buena tierra, así funcionan las cosas, no es como que, ya, así nomás, así nomás, así nomás, se pierde dinero, cae en negocios, no se consigue en clínica, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo a conciencia, aplicando los datos, que les tengo comentando, que les he recordado, y después, existe otro sistema cerebral, que se llama, el límbico, límbico, sí, si hablamos que el sistema, el, el prefrontal, es el neocórter, donde está nuestra inteligencia, el límbico, donde están nuestras emociones, todas las emociones, realmente, nacen, salen de aquí, de nuestro cerebro, que, que de nuestro corazón, no nos sale, no, si tú, buscas bien, te vas a dar cuenta, que el corazón, solamente es un, músculo, ¿no? que bombea sangre, que nos permite estar vivos, realmente, no están ahí las emociones, las emociones, están en nuestro cerebro, justamente en este sistema, cerebral límbico, entonces, siempre debe haber un equilibrio, en nuestras vidas, ¿con qué estoy pensando? ¿me puede tomar una decisión? espérate, ¿con qué sistema cerebral, estás tomando la decisión? ¿con el neocórtex, con el prefrontal, o con el límbico? ¿con cuál? porque hay personas, que son muy emocionales, ¿no? ¡ay! tranquilo, un equilibrio, evalúa emocionalmente, y lógicamente, toma la mejor decisión, para todo, ¿no? imagínese, esa persona, que llega, a su negocio, y le robaron todo, si piensa, con el límbico, dice, ah, no, yo no soy bueno, para emprender, si ya me está pasando esto, no, ya, no, ya, voy a dedicarme a otra cosa, no voy a emprender, está pensando con las emociones, con lo que siente en ese momento, ¿qué pasa si pensara, llega al local, le robaron, y dice, ya me robaron, probablemente, yo no he puesto mucha caldad, mucha seguridad, y eso, lo que voy a hacer ahora, es reforzar eso, y con los ahorros que tengo, voy a reinvertir, y voy a recuperarlo, lógica, entonces, debe haber un equilibrio, ahora, de hecho, que se ha sentido mal, pues no, pero debe haber un equilibrio, para tomar decisiones, decisiones, esto, a ver, ¿qué video es esto? Ah, bueno, intensamente los, bueno, quien ha visto la película intensamente, hay un, habla mucho sobre las emociones, ¿no? cómo se sienten los adolescentes, sobre todo, y muchas veces, sé que la gran mayoría, es de secundaria, muchas veces, pues, los chicos, con sus cambios hormonales, interno, tanto hombre, como mujer, pasan por diferentes, etapas, ¿no? De los que, ah, le da todo igual, de los que se enojan, de los que están contentos, alegres, de los que, así, pasan por diferentes, y es por eso, que debemos de entenderlos, entender esas etapas, ¿no? Escucharlos, sobre todo, muchas veces, los adolescentes, sobre todo, les gusta también ser escuchados, ¿no? Entonces, escuchar, ¿no? Con pautas, con reglas, con límites, saberlos escuchar, ¿qué cosas? Sus emociones, ahí está, creo que este año, en julio, va a salir nuevamente la película, la segunda parte, intensamente, véanlo, véanlo, pero es importante, conocer nuestras emociones, las emociones, de nuestros estudiantes, para poder sobre, saber sobrellevar la clase, uno podría decir, ya, pero, ¿habrá emociones positivas? ¿habrá emociones negativas? ¿habrá emociones buenas, y habrá emociones malas? No, ninguna emoción, ninguna, es mala, ¿qué? O sea, estar enojado, no es malo, es que en algún momento, algo te tiene que enojar, algo te tiene que molestar, ¿qué es lo que estaría mal? Que todo el tiempo, estás molesto, eso estaría mal, ahora, pero, ¿qué pasa si yo soy una persona feliz, soy una persona contenta, y yo siempre estoy alegre, soy feliz? Ok, si tú todo el tiempo, estás feliz, te, no sé, voy a suponer, están corriendo, y pum, te golpea a alguien, ¿estás feliz también? Todo el exceso es malo, ya sea felicidad, ya sea tristeza, ya sea enojo, la alegría, todo el exceso es malo, porque tú estás tapando una emoción, con otra emoción, y no, o sea, es importante, saber sentir, nuestras emociones, hay algo que te va a agradar, por ejemplo, a mí, he visitado diferentes comunidades, altoandinas, y una vez me invitaron, ahí se me fue el nombre, pero, ese, ese refresco, que huele horrible, que huele horrible, pero que tiene mucho penicilina, me invitaron, y yo, ¿qué tuve que hacer? Un salbí, me dio desagrado, porque huele feo, pues no, parece desagrado, pero, tuve que tomarlo, ¿no? Por respeto, a ver, pero tuve que sentir ese desagrado, y decir, ah, es que rico, o sea, ya, bueno, no tomo, y lo mismo con tristeza, ¿no? Hay veces que hay cosas que nos hacen sentir tristes, entonces, todas estas emociones, temor, enofa, alegría, desagrado, tristeza, lo sentimos, en toda etapa de nuestra vida, como estudiantes, como docentes, como emprendedores, lo sentimos, y es normal sentir, lo que vuelvo a repetir, y con esto cierro esta parte, no tenemos que quedarnos con una emoción siempre, tener un equilibrio, ¿no? Se puede tener actitud positiva, que es muy diferente, estar siempre contento, alegre, ah, soy feliz, no, oye, se muere tu perrita, no importa, igual soy feliz, eso ya da miedo, ¿no? Como un poquito enfermita, enfermita, ¿no? Entonces, es muy importante, que también transmitamos eso a nuestros estudiantes, está bien sentirlo, pero, regula tu emoción, estoy molesto, ah, como estoy molesto, entonces, al usted profesor, o profesor, usted me ha dicho que es normal sentirse molesto, entonces, voy a golpear todo, ah, voy a romper, ah, tira, espérate, espérate, es normal que te sientas molesto, está bien, pero, no te da derecho a que tires las cosas, volvés, o empujes a tu compañero, eso no te da derecho, no, eso ya es otra cosa, no estás regulando, no estás controlando tu emoción, eso es preocupante, entonces, repito, inteligencia emocional, confianza en uno mismo, aquí hay un video que se los voy a dejar, que habla, la mayor discapacidad, es la falta de confianza, y lo menciona esta persona, que cierra, no lo ve, pero él dice, no, la mayor discapacidad, es la falta de confianza en uno mismo, o sea, si tú no confías en ti mismo, esa es una discapacidad humana, ¿Por qué? Porque como les comenté al inicio, si tú confías en ti, lo puedes todo, todo, pero si tú desconfías de ti, no sientes esa confianza, te va a faltar algo, como si te faltara ver, como si te faltara un brazo, una mano, y es más, cuando tienes, cuando no tienes confianza en ti, es como si no tuvieras ni mano, ni brazo, ni nada, eso, confíe, pero como, como, como se logra eso, hay una frase que dice, la confianza de un pájaro, de un ave, no está en la rama, o que la rama no se rompa, está en sus alas, o sea, si un ave está en el árbol, dicen, ellos no dependen, de que la rama siempre esté, y no, sino, si pasa algo, eso, ¿qué hacen? Vuelan, pero confían a sí mismo, en sus alas, no en la rama, por eso, ustedes sé que confían, influye mucho la vestimenta, no hablo solamente la forma, la que es común, como ahorita estoy yo, con corbata, con camisa, con sapo, no hablo de eso, sino la vestimenta bien, la postura, fíjense, como, el del lado derecho, está bien puesto, y el otro está más doblado, entonces, ¿eso influirá? Claro, esa actitud, pero, ¿por qué una persona está más doblada, y la otra así? Confianza, porque de hecho, pues, si una persona, que confía en uno mismo, no va a estar así, ah, sí, ya confío en mí, no va a estar así, entonces, va a tener un espíritu positivo, un espíritu positivo, va a tener confianza, ¿no? Yo confío en mí, yo confío, pero en cambio, una persona, que no confía, se nota, pues, ah, sí, ah, hola, qué tal, ah, sí, entonces, algo, perdón, que influye en la seguridad, es, la actitud, el porte, desde ahí puedes ir empezando, ¿no? ¿Cómo, cómo habla la, como le digo, la vestimenta, el estar peñaditos, el estar no correctamente, influye, da confianza, hay algunos que tienen, pues, tipo hasta amuleto, no, no, yo para esta reunión, me voy a poner mi corbata favorita, porque esta, me da más confianza, úsala, yo para esta reunión, me voy a poner este reloj, porque siento que para mí, me da suerte, úsala, ten elementos que te den confianza, a veces ayuda, y enséñale a estudiantes también, ¿no? Oye, no, yo tengo un rosario, que me regaló mi abuelita, póntelo, sí, con eso voy a dar mejor mi examen, úsalo, también, si hablamos de inteligencia emocional, hay veces donde hay días, en las que todo sale mal, todo, todo, por más que tú digas, no, hay que, hay que tener actitud positiva, hay que, todo sale mal, todo, porque hay días así, a veces, a veces pasa, ¿qué haces? ¿qué hacemos ante esa situación? ¿qué hacemos? Te vas a la cama, te acuestas, te tapas, te pones a llorar en el piso, esa es tu pataleta, ya, no, ¿por qué me pasa esto? ¿qué hacemos? Hay una, fórmula, hay una estrategia, vamos a ponerle así, que ayuda mucho, a mí me ha servido bastante, ayuda mucho, cuando hay días que son así malos, pesados, así fuertes, recuerden que nosotros, pues, tenemos nuestro sistema cerebral, nuestra inteligencia, nuestra, como espejos mentales, ¿a qué me refiero, espejos mentales, en qué sentido? Si, por ejemplo, vemos un video, o vemos personas que se están riendo, a nosotros nos provoca reírnos, ¿no? Un video que se están riendo, ajá, también me da risa, ¿no? O hay personas que se están riendo, tú ves, y tú no sabes por qué te ríes, no sabes, no tiene, que me río, ni siquiera he escuchado el chivista, la broma, pero te ríes, son como neuronas espejo, ¿ok? ¿Qué tiene que ver eso con que tienes ganas de llorar, con que tienes ganas de llorar, con que tienes ganas de llorar y eso? Es que, influye mucho, cuando tienes un mal día, mirarte al espejo, y sonríe, por más que tengas ganas de llorar, sonríe, entonces, esa neurona espejo, que justo está usando un espejo, te miras, y te vas a sentir diferente, así como cuando todos están riendo, y tú no llegaste al chiste, y ves así, y te piensas a reír, exacto, influye, influyente, entonces, cuando tengas esos mal días, lo que necesitas es buscar soluciones, seguramente, ¿cómo encuentras soluciones? Si estás todo el rato así, ay no, ¿qué es tu mano? Empezando por ahí, ¿no? Ajá, y vas a tener otra aura, en ese momento, que te va a servir un montón, entonces, tienes que sonreír, así, así, por más como repito, que tengas ganas de llorar, de explotar esa bola, pasas así, ya sabes cómo te vas a sentir mejor, Entonces, empiezas a sonreír así, o así, o sea, sonríe, como tú quieras. Ahora, algo que también influye mucho, en un emprendedor, ¿no? la parte mental, todo eso, es, es el poder de la palabra, la palabra tiene poder, acuerdo que, mi suegra, una vez agarró y dijo, ¿no? Este, un, un sobrino de ella, agarró y le dice, este, ah tía, ya te, no, ya perdí mi pasaje, ya perdimos nuestro pasaje, ah, se reía, pues, ¿no? Y él, ah tía, cómo vamos a perder pasaje, y bromeaba así, porque justo ese día tenía que viajar, llegan en la noche, al bus, a la hora que, que tenían que salir, llegan, y ellos habían llegado siete y media, porque supuestamente, el bus salía a las ocho de la noche, pero no se había dado cuenta, que ella había comprado el pasaje, para las ocho de la mañana, entonces, su palabra, tiene poder, porque ahí todo el mundo estaba, todo el rato estaba diciendo, no, perdí mi pasaje, ¿y qué pasó? Perdí su pasaje, entonces, hay que tener mucho cuidado, con lo que decimos, para bien, o para mal, influye, entonces, hay cosas que podemos decirnos, a nosotros mismos, si sabemos que tenemos una inteligencia, un filtro, ¿no? que nuestro terreno, nuestra tierra, para poder sembrar cosas positivas, nos crecieron o cosas positivas, por ejemplo, me quiero, me valoro, me acepto, y me doy permiso, para vivir la vida en paz y armonía, puede ser una frase, o la frase que tú quieras, quienes creen en Dios, como yo, bueno, Dios, gracias, gracias por todo, gracias, ¿no? Quierrenme mi camino, yo, y así, cosas, que uno puede decir, pero cosas positivas, hacia nosotros, no cosas negativas, decir, ah, no me salió, quise hacer esto, no me salió, quise preparar esta comida, ay, soy un inútil, ¿por qué tú mismo te dices eso? No es que lo soy, pues, ¿por qué? ¿qué te hace ser inútil? Que de haber intentado algo, y que no te salió esa vez, ¿quién no logra la primera? Sigue intentándolo, sigue probando, no es, no es que no seas tú, la persona que te trata mal, no seas tú, porque si tú lo haces contigo mismo, vas a atraer, se va a ser la persona que te trata mal, y tú lo vas a dar normal, si tú mismo lo haces, entonces, poder de la palabra, usémoslo para cosas positivas, positivas, que nos hagan sentido mejor, la parte del aroma, recuerden que estamos viendo los sentidos, cómo influyen como persona, para el tema del emprendimiento, los olores, porque no es lo mismo, pues, no sé, vivir al costado del desagüe, y estar todo el tiempo oliendo mal, o sea, uno no se va a sentir bien, contento, o alegre, estar oliendo todo el tiempo el desagüe, no tiene sentido, en cambio, si sentimos aromas, inciensos, o aromas que nos gusten, pues, influye también, en nuestra forma de sentirnos, pues, así como la palabra tiene poder, el olor también tiene poder, ¿no? ¿Qué huelo? ¿Qué siento? También influye, así que, empecemos a tener en cuenta, que los olores influyen también, en nuestra vida, en nuestro comportamiento, los sonidos también, ¿no? ¿Qué escuchas tú? Porque hay algunos, no sé, este, hay una canción, ¿no? Ojalá que te mueras, que todo tu mundo, o sea, y demás, algunos que están, hasta bailando con su esposa, ¿no? Y están cansados, ojalá que te mueras, hay que, aquí viene el ritmo, pero espérate, ¿has escuchado la letra? No, ¿qué importa? No, no es que no, ¿qué importa? Porque lo que tú escuchas, te estás grabando, ¿no? Y después un día estás molestado, ojalá que te mueras. ¿Qué? ¿Por qué le dices eso? No, no sé, no sé por qué le dije. Es que tú del tiempo escuchaste eso, y en un momento, pues, va a influir en ti. Ay, que aburrido, entonces eres Daniel, porque, entonces no puedes escuchar nada. No, no, no es que no puedes escuchar nada, puedes escuchar lo que tú quieras. Solo ten en cuenta, que lo que escuchas, te influye. En música, nació en la radio, los chismes, las personas. ¿Por qué? Quédeme tú, ¿qué pasa si te rodeas con personas negativas? O que tengan problemas. Oye, ¿sabes qué? ¿No te vas a sentir cargado? Cargada. Ah, todo el mundo me cuenta sus problemas. Ah, y te siente descargada. Dice, ¿pero por qué? Si solamente te están diciendo, no te están diciendo, oye, tú también tienes el problema. No. Fluye lo que escuchas. Fluye muchísimo. Por eso tengamos en cuenta que escuchamos. Y se les viene y te dice, ah, discúlpame, no deseo, o bueno, luego conversamos. Tratarnos, porque no estamos obligados. Nosotros decidimos sobre nosotros, siempre. ¿Qué? Tengámoslo en cuenta. El tema de la, de la alimentación, ¿no? También influye mucho. ¿Qué comemos? ¿Qué no comemos? ¿Y por qué no comemos cosas buenas, saludables? Tenemos que empezar a hacerlo. Al menos, empezar una vez al día, luego dos, luego tres, empezar a comer cosas más saludables. No digo, porque a veces es un poquito imposible, ¿no? No, no coma chatarra, no comas fritura. Este, come, no solamente sal, no ensaladiza, sí. Yo sé que pues, para la alimentación en el Perú, es difícil pues, porque siempre, no hay cosas ricas que son frituras, son grasas, y eso. O sea, no digo que no lo hace, que a partir de mañana, no, pero empieza, no sé, pues, si antes comía cinco días fritura, ahora come un día menos, o ha sido días menos. Empieza a disminuir, y tratar de hacer eso. Entonces, hagamos y tengamos en cuenta también, el tema de la energía, ya les he dicho, ¿no? Hay que cuidar mucho nuestra energía, lo que sentimos, y cómo va a influir nuestra energía, justamente por lo que vemos, por lo que escuchamos, por cómo nos sentimos. Una persona que tiene actitud positiva, y que de alguna u otra manera, pues, hace las cosas bien, se siente. Tú ves, y dices, uy, qué buena aura tiene esa persona, uy, qué bonita energía tiene esa persona. O viceversa, una persona que para haciendo cosas malas, y eso, y así, tú lo ves, y sientes algo. O sea, ¿qué? ¿Por qué siento? No sé, no me cae. Pero, ¿por qué no te cae? Es su energía lo que vota. Y siempre que creer, la intuición nunca falla. ¿Qué creer? Y lo que les comentas, lo que vemos, ¿no? Si todo el tiempo estamos viendo noticias, y puras noticias negativas, de hecho, que va a influir, pues, ¿no? Oye, si puras noticias negativas, te vas a tu lugar de trabajo, o a donde sea, puras cosas negativas. ¿Qué te obliga a estar leyendo cosas negativas, a estar viendo cosas negativas? ¿Qué te obliga? No, es que hay que estar enterado, todo. Sí, hay que estar enterado, pero, pero filtra. No todo el tiempo vas a estar viendo cosas. Ves una cosa negativa, te quedas, pero no. Pásalo, pásalo, mira a otro lado, cambia. Porque no, no te ayudan nada. O dime, ¿qué te ayuda? No, es que hay que tener mucho cuidado. La actualidad, así veas cosas negativas, ¿o no? Sobre todo en Lima, como está la delincuencia. Siempre hay que tener cuidado, siempre. Entonces, filtra, elige, recuerda que tú eliges sobre ti. Elige que ver, que escuchar, que sentir, que cómo. Y vamos cerrando con las películas. ¿Qué película me recomiendo que ustedes pueden ver con su familia, o pueden también con sus hijos, o con sus estudiantes, un día, porque a veces cuando hacemos mucha teoría, o sea, hacemos con que puro, que te, ya, este concepto, emprendimiento, el emprendimiento es una persona que empieza, en este caso, un negocio, repitan dos comillas, ah, el emprendimiento, que ha ocurrido. Entonces, mejor le pones una peli, sobre un emprendedor, durante ese tiempo, que dura la clase, y dicen, wow, ¿entendieron que es otro? Claro, si ya sabemos, que es mucho mejor. Entonces, algunas películas, algunas series, que ustedes también pueden ver, para que les ayude bastante, y lo puedan aplicar. Una serie, es Madame C.G. Walker, está en Netflix, y es una persona, de hace muchos años, en Estados Unidos, donde todavía había, esta distancia, entre los, la raza blanca, y la raza negra, ¿no? Y a pesar de esa situación, ella, supo emprender, a pesar de esas limitaciones, y encima, por ser mujer, porque antes también era, ¿no? Había mucho machismo, ah, los hombres son más, las mujeres son menos, ¿no? Lo que se decía en ese entonces, y a pesar de tener raza negra, y ser mujer, pudo emprender, un imperio grande, de belleza, en Estados Unidos. Entonces, el cómo lo hizo, es extraordinario, es extraordinario. Por eso, es inspirado ahora, Una serie les recomiendo, Madame C.G. Walker, está en Netflix. Joy, también el nombre de éxito, así se llama, ¿no? Está en Disney Plus, y ella, este, igual, tenía dos hijos, vivía en la casa de sus papás, tenía su esposo, se separó de su esposo, pero su esposo vivía, luego empezó a vivir en el sótano. Toda su familia, incluido su ex esposo, no le ayudaba en el emprendimiento que ella quería hacer. A pesar de eso, lo logró. ¿Cómo lo hizo? Vean, esa es una película, muy buena, muy buena. Y eso le pasa a muchas personas, ¿no? Y algunos dicen, ¿no? Ay, es que yo no emprendo porque tengo hijos, yo no emprendo porque, porque tengo un esposo, porque mi familia no me... tú eliges, tú decides sobre ti. Claro, va a ser más difícil, a comparación de una persona que no tenga hijos, por ejemplo, va a ser más difícil. Pero, siempre has podido, siempre has podido hacer cosas que, que te permitan sentirte mejor. Siempre has sabido sobrellevar. Entonces, todo es posible, mediante tú te la creas. Otra peli buena, este, Hambre de Poder, este, que es la película de McDonald's. Tiene cosas buenas y cosas malas. Podemos verla, ¿no? Veanla, está en YouTube, está en Instagram. Hambre de Poder o El Fundador, en YouTube. Lo pueden ver y, es bueno, es bueno. En Busca la Felicidad, que es una de las películas, mis películas favoritas, muy buena, muy buena, que, bueno, es una persona que, se quedó con su hijo, la esposa lo abandonó, no tenía trabajo, vivía de alquiler en alquiler, y no tenía ni un dólar, porque es el Estado Unido. ¿Cómo logró ser millonario? Es muy bueno verla, ¿no? Para los que no lo han visto, recomendar esta, esta peli. Porque sí, pues, para quien quiere, para quien cree, no hay imposibles. Bueno, no hay. Lo mismo de Walt Disney, la película Walt Disney, también. ¿Cómo logró su imperio? ¿Fue facilito? O sea, tuvo el dinero y lo empezó a hacer, a invertir y todo eso. ¿No? No, 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 no fue así. Le costó muchísimo. Pero en la perseverancia, en la constancia, en pensar ya por aquí, no, entonces por acá, sirve. Él vivía en su propia oficina. No tenía como paz, se escondía. Y miren todo el imperio que ha hecho. Así que, bueno, hasta aquí, nos vamos a quedar el día de hoy, ¿no? Con las recomendaciones sobre el tema de introducción al emprendimiento. Los llevamos nuestro, en nuestro ADN, llevamos el emprendedor, ¿no? El empresario interno. Sabemos que la educación es muy importante, ese tipo de capacitación, el espacio que realiza, que nos brinda la municipalidad, Lima, es muy importante. Yo, a mí me gusta mucho estar en ese tipo de ecosistemas, porque me permite llegar a más personas y así, por ejemplo, ustedes que son docentes, lo replican con sus estudiantes. Y así, pues, se genera este ecosistema emprendedor, pero bonito. Ah, otra cosa. Hay una opción, yo particularmente, yo particularmente, como ya vengo dictando desde el 2020, desde enero del 2020, antes de pandemia, vengo dictando con la Municipal de Lima, este tipo de cursos. Cursos que nos permiten, este, llegar a ustedes. Pero en el camino de hacer varios cursos, en estos, todos estos años, maestros nos han dicho, ¿no? Este, es posible que nos pueda dar constancia, entonces, se les daba constancia. Pero otros nos decían, es que a veces las constancias, no nos los hacen valer. Entonces, más son los certificados. Ah, ya, ok. Pero los certificados, usualmente, lo dan las universidades. Entonces, he tocado las puertas, hace ya varios años, de varias universidades. Uno, no lo quieren dar. Dos, cobran carísimo. Entonces, quien nos ha abierto las puertas, a mi persona, y a los docentes con los que siempre participan, en los cursos que hago, es, la Universidad de Educación, Enrique Guzmán Ibai, ¿no? La Cantuta. Ellos nos han abierto las puertas, y nos han dicho, ¿está bien? No hay problema, ¿no? Un certificado, para los docentes, está bien, pero tiene un costo. Entonces, eso, siempre se lo transmiten los docentes. La universidad, Enrique Guzmán Ibai, Universidad de Educación, nos dice, por un certificado, de 120 horas, ¿no? Tiene un valor, de 79 soles. Es un certificado, nombre de la nación, porque es emitida, nombre de la universidad, firmada por la rectora, y todo. Esto les menciono, porque esto es opcional. No es obligatorio, este es opcional. Entonces, cuando terminemos el curso, uno va a ver la participación, y todo eso. Cuando terminemos, la asistencia, obviamente, evaluamos eso, ¿no? Quienes están aptos para, el proceso de certificación, que repito, no es obligatorio. La Municipalima, no te obliga, yo no les obligo, es totalmente, opcional. Quien quiera, obtener, este certificado, de este curso, lo que es el diseño de proyectos educativos, ya sale. Al final del curso, o a mitad, seguramente, a partir del siguiente sesión, les doy la información detalladita, de qué consiste, cómo se podría hacer, y todo eso. Pero desde ya, les voy comentando, para que puedan asistir, a las siguientes sesiones, también, para aprender, pero también con el objetivo, de poder tener un certificado, que les sirva, que les valga. ¿Ok? Entonces, con esto, estaría, y es tanto que se me olvide, porque eso se me pasa, y es muy importante mencionarlo, les comento, y, de repente, coordinamos por interno, si podemos crear un grupo, de este curso, para que podamos, este, para que podamos interactuar, de repente, un poquito más, por el grupo de WhatsApp, ahí seguramente voy a, coordinar con él. Bien, ha sido, voy a cerrar aquí, ha sido esto por mi parte, este, espero les haya agradado la sesión, espero que para la siguiente sesión, podamos interactuar un poquito más, por el chat, o por el micrófono, porque a mí me gusta mucho eso, interactuar, escucharlos, y todo ello, así que, bien, eso, muchas gracias con todos, nos vemos, la siguiente sesión, a las once de la mañana. Gracias, Daniel, sí, voy a configurar, vamos a, bueno, en primer lugar, gracias por este espacio, y gracias por, el buen detalle del fin de semana, para poder ver una de estas películas, y, también decirte, que la sala ha tenido un límite de aforo, voy a, voy a hacer bien esas configuraciones, porque hemos cerrado sala, con 251 conectados, pero muchos me han estado escribiendo, que ya no podían unirse, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo, lo solucionamos para la siguiente semana, o de repente irnos a una sala Zoom, que tiene 300, o abrir dos enlaces de Meet, ahí ya lo, se los voy compartiendo a los docentes. Lo que sí que, en acotación a lo que tú dices, de hacer un chat, un grupo con los que han ingresado hoy, primero, que todos confirmen si están en el grupo, porque ya tenemos un grupo producto de link de inscripción, pero a veces los docentes suelen pasarle a los amigos el link cuando no se han inscrito, y muchos de repente, de los que están en la sala, no están en el chat grupal. Entonces, los que han ingresado a esta sesión, y no están en el chat de estas, de este módulo, por favor, escriban al 994-541-420, ese es el teléfono institucional, para ir haciendo el filtro, y pueda, eh, eh, profesor Daniel, ahí compartirles e interactuar, de una manera más fluida. Gracias, Daniel. Listo, gracias, nos vemos el próximo sábado, con la misma interacción, bueno, participación sobre todo de todos, que tengan un bonito fin de semana. Chau, chau. 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 Chau.